Señores muy buenas las tengan, estoy en el lugar número 32 a nivel mundial y estuvo facilísimo, lo grabé todo y les traigo una guía para que ustedes incluso puedan superarme en la lista, se les va a ser facilísimo cracks. Y lo mejor de todo es que no necesitan godlist, no necesitan cartas muy raras que no tengan, seguramente ya todo lo tienen en su inventario. Así que basta de rellenos innecesarios, yo soy el perrote gamer y empecemos con la guía más fácil de Toilet Tower Defense. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Y empezamos con las unidades requeridas, en primer lugar es obligatoria el TV Santa, ese si es importantísimo en este modo de juego. En el número 2 puede ser un científico y si no lo tienen pueden llevarse al Pumpkin Farmer, también es buenísimo, está chetadísimo ese crack. En el número 3 se pueden llevar a un Speaker Repair Drone y si no lo tienen llévense a un Medic Cameraman, no se lleven al Camera Repair Drone, la verdad es que no sirve mucho en este modo que hay mucho stun, pero el médico sí es perfecto, entonces cualquiera de las dos unidades está perfecto. En el número 4 se llevan al chetadísimo del Green Laser, ese crack sí hace toda la partida, la verdad es que con uno vamos a llegar muy muy lejos y lo vamos a ocupar hasta el final. Y en el número 5 se pueden llevar a un Sinister Teeman, la verdad es que yo creo que es la mejor unidad para el modo Endless, pero si no lo tienen también se pueden llevar al Titan Cinema Man o si no se llevan al UTC, la verdad es que los dos son buenísimos, pero eso sí, si utilizan estos dos últimos yo creo que andarán llegando como que a la oleada 80 más o menos, a esa oleada llegué con estos dos, entonces si quieren llegar lejísimos les recomiendo el Sinister. Pero bueno, ya tenemos a nuestras unidades y ahora sí empecemos con la chamba. Y ahora sí empecemos a chambear y lo primero que vamos a poner es al TV Santa, lo vamos a poner aquí a la orillita en el camino y después vamos a activar el auto skip, solo esta vez, ya después no lo activamos para nada. Y vamos a poner a un Green Laser, lo ponemos como por acá en el centro, después lo vamos a borrar, no se preocupen, pero lo vamos a mejorar hasta el penúltimo nivel, nos va a servir muchísimo, vamos a llegar hasta la oleada 23 yo creo, con un solo Green Laser, va a estar chetadísimo este crack. Ya después, ya quité el auto skip, watchen esto, jueguen tranquilos cracks, ya no jueguen con auto skip, sé que es muy fácil pasarlo, sé que hay muchos que me dicen, pero perrote, yo puedo hasta la oleada 30 con auto skip, aquí en el modo endless, pero pásenlo sin auto skip cracks, ya que necesitamos la mayor cantidad de dinero. Ya sé que es muy fácil, ya sé que puedes llegar hasta la 50 con auto skip, pero necesitamos la mayor cantidad de dinero y créanme si lo juegan sin auto skip, les va a sobrar como unos 200 mil, 300 mil de oro, que uff, me lo van a agradecer muchísimo. Gracias a eso van a llegar hasta la oleada 160 sin ningún problema cracks, de hecho yo hubiera llegado más lejos, pero al final del video tuve un problemita, tuve que terminar la partida un poco antes, me tuve que rendir, ya lo verán después, pero la verdad es que esta guía es muy fácil y yo creo que en directo vamos a superar los primeros puestos. Así que si quieres que lo superemos en directo, déjalo en los comentarios también para que veamos las recompensas que están dando por estar en los primeros lugares, pero bueno, sigamos y lo que vamos a hacer es llenar el mapa de puro TV Santa y de científico. Ponemos 3 TV Santa y 2 científicos en cuanto podamos, siempre procuren poner los TV Santa primero, ya que son los que más dan dinero y ya después ponemos a los científicos y ya nada más, mejoren al Green Laser cuando se le esté complicando la cosa, solo mejorenlo hasta el penúltimo nivel, ustedes vayan calculándole, la verdad es que el Green Laser se está haciendo toda la partida ahorita, no necesita ninguna ayuda, vean aquí mejoramos a TV Santa, mejoramos a los 2 TV Santa y ya ponemos al científico. Ahora sí, ya tenemos todas nuestras unidades de dinero, vamos a esperar a que lleguen estos Toilets con el Green Laser, a ver qué tal. Y miren, es la oleada 6 y sigue en el nivel 1, todavía puede solito, abarca muchísimo espacio. Si se le complica, yo creo que sí lo voy a mejorar, voy a esquipear, pero vamos a ver cracks. Si voy a esquipear, lo mejoro solo una vez, le meto una mejorita, ya está al nivel 2. No hombre, ya con eso ya tenemos cracks y lo que nos sobre otra vez. Mejoramos TV Santa, mejoramos científicos, con eso está perfecto. Y vamos a adelantarle para que vean dónde va el Sinister, pongan atención a esta parte porque es muy importante. Deben ver dónde va cada Sinister, sobre todo el primero, porque si no lo ponen bien, no van a avanzar así tanto, ¿eh cracks? Entonces importa mucho ese primer Sinister. Y ahora sí ya vamos a poner al primer Sinister, estamos mejorando todo al máximo y lo ponemos aquí. Es el mejor lugar para ponerlo, el primer Sinister sí o sí debe de estar ahí, ya que mejorado al máximo va a cubrir toda esta área, todo este círculo, luego va a llegar casi al inicio del mapa. Ese es de mis Sinisters favoritos. Pero pongan atención a todo el video porque vamos a ir mejorando los Sinisters, vamos a ir dando la ubicación de cada uno. Chequen el acomodo. En la oleada 19 ya voy a poner al segundo Sinister. Chequen dónde lo voy a poner lo más pegados que puedan. Péguenlos lo más que puedan. Hasta donde se pueda que esté verde, ahí lo vamos a poner. Y ya está el segundo Sinister. Pónganlos lo más pegados para que quepan más. Mientras más quepan en esa área, más probabilidades tienen de avanzar mucho más, más probabilidades tienen de estar en la tabla entre los mejores lugares. Así que háganme caso, cracks. Y vamos a ver dónde va el tercer Sinister. 10 segundos más tarde. Y pensándolo bien, ya lo adelanto hasta la oleada 140 para que vean dónde va cada Sinister. Si se fijan, los primeros dos que les enseñé son los más importantes. Eso sí, se ponen al inicio. Ya después pongan a los Sinister así como los ven, en el orden que quieran. La verdad es que los pueden ir acomodando de forma diferente. Pero vean, aquí caben 5, arribita hay 3, abajo hay 4. Y vean este acomodo. También tenemos un Green Laser por ahí que está haciendo lentos a todos los Toilets. Vean estos Glitch Toilets, ya en la 140 llegan con 8 millones de vida. Pero ni se nota, eh. Pareciera mucha vida. De hecho, ya tienen más vida que los primeros jefes de la oleada 50, de la oleada 100, eh. Y otra cosa es que miren, ya le adelanté hasta la oleada 148. Y esto siempre se va a repetir. A partir de la oleada 130 ya siempre vienen como 4 Glitch Toilets al principio. Luego vienen lanzacohetes y hasta atrás científicos. Entonces, siempre va a ser lo mismo. Así vayas avanzando, por lo menos hasta donde yo llegué. La verdad es que está muy fácil de controlar. Vean, me sobra todavía mucho dinero. Estoy ahí, este, haciendo los lentos con mi Green Laser. Vean cómo le dan todos los Sinister. Vean el acomodo. Acomodenlos igualitos. Igualitos, igualitos. Y van a ver que llegan lejísimos, cracks. Vean esto. El Green Laser está haciendo su chamba. Los está haciendo lentos. A veces como que me quieren dormir a los Sinister. Pero vean al Speaker. También está ahí haciendo su chamba. Y creo que ya estoy a punto de vender al Green Laser Cameraman. Vean cómo lo voy a vender. Ya va a ser la única unidad que vamos a mover de ahí. Para avanzar a oleadas más difíciles. Ahora sí, vamos a moverlo de lugar. Otra vez lo mejoramos al máximo. Tenemos suficiente dinero. Lo hacemos lento para que le peguen la mayor cantidad de tiempo. Los Sinister deben de andar pegando la mayor cantidad de tiempo. Ahorita vamos a volver a vender al Green Laser. Vean ya lo lentas que son las oleadas. La verdad es que cada oleada ya se vuelve mucho más lenta que la anterior. Creo que cada una ya empieza a durar. Yo creo más de 7 minutos. Eso ya es demasiado. Vean todo lo que llevamos. Creo que llevamos ya más de 4 horas jugando. Pero bueno, todo sea por estar en la tabla. Todo sea por darles un buen video. La verdad es fácil. Solo necesitas tiempo libre. Pero no lo veo difícil, cracks. Con esta guía en realidad es muy fácil andar llegando a los primeros lugares. Es todo, cracks. Miren, vamos cambiando al Green Laser para abajo. Ahí vendí un speaker y lo puse. Y puse un Sinister para recibir a los científicos. Realmente está muy sencillo, cracks. Pero, 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 lo que no les dije es que mientras estaba jugando. No, hombre, me andaba muchísimo del baño, cracks. Yo aquí ya me estaba haciendo una popó, cracks. No, hombre, pero tamaño colosal, eh. Yo ya no quería seguir jugando, la verdad. Me andaba muchísimo. Me andaba muchísimo. Andaba que no podía. Yo, la verdad, ya quería rendirme. Pero dije, pues vamos a durar lo más que podamos. Creo que sí, sí logré todavía destrozar la oleada 148. Pero ya la siguiente, yo dije, no, ya, ya, crack. No aguanto, no aguanto. Tengo ganas de ir a hacer popó. La verdad es que ya no me aguantaba las ganas. Pero bueno, miren, vuelvo a poner. Cuando acaba la oleada, otra vez ponen a su speaker Drone Repair. Y vendo al Green Laser. Y otra vez lo ponemos aquí. Vean dónde lo estoy poniendo. Ahí se pone, cracks. Ahí se pone para hacer más lentos a todos los toilets. Lo ponemos lo más pegó posible a ese Sinister. Y ya está. Y ahora sí, se viene la oleada 149. Todavía la 149. Vean, la pasé así. Pero de la misma forma. De hecho, tenía el dinero para poner a otro Sinister. Pero yo ya no quería seguir jugando. Y aquí ya no aguanté, cracks. Ya de plano, este, esperé a que llegaron los Lich Toilet. Quería esperar. Pero, 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 ahí ya no aguanté. Me fui a hacer popó, cracks. De hecho, mi personaje lo dejé ahí parado. Ahí me estaba despidiendo de ustedes, cracks. Ahí ya andaba brincando. Eran los brincos de despedida. Yo ya me estaba haciendo del baño, cracks. Sé que me pasa mucho en directo. Pero, cracks. O sea, llevaba más de cuatro horas jugando. Me eché unas, no sé, unas dos pizzas con mi novia. Unos guaraches, cosas así. No, hombre. Mi estómago llegó bien revuelto, cracks. Necesitaba ir al baño. Yo ya me había dado por vencido. Por eso mi personaje ahí se queda AFK. Yo no sabía ni qué onda con la partida. Pero, pero vean eso, cracks. Vean eso. Yo en el baño, yo haciendo popó, cracks. Y, y, y el mapa pasándose solito. La verdad es que la estrategia estaba tan buena que, que se podía pasar solo, cracks. La verdad. Creo que sí me tardé bastantillo. Así que vamos a adelantarle un poquito. A ver, le voy a adelantar. Eh, creo que era por acá. Miren, no, hombre. No, sí me tardé. No, me, me pasé, cracks. Me, me pasé demasiado. Vean, yo seguí en el baño. Y, y los toilets. Eran lentísimos. Vean cuánto duro una oleada. Ya le adelanté bastantito, eh. No, hombre. No, tardadísimo. A ver, yo todavía no había regresado. No, ahí no despertaba. Este, ahí seguí en el baño. Seguí en el baño. Los, los científicos ya, ya venían. Yo seguí en el baño, cracks. Me apuré lo más que pude. Creo que por aquí regresé, eh. Más o menos por aquí regresé. Y ya, listo. Miren, ahí ya había regresado del baño. Este, yo creo que sí hubiera llegado más lejos. Pero ya no podía poner atención. La verdad es que intenté vender a mi sinister. Pero yo dije, no, ya. Ya, ya, ya. Mejor, este, regreso otra vez al baño. Y hago con tranquilidad. Este, ya nada más intenté hacer lo último. Pero sabía que ya no se iba a poder. Ya no se iba a salvar, cracks. Pero eso es todo lo que, lo que tienen que hacer. Yo sé que a ustedes les va a ir mucho mejor que yo. Pues porque supongo que, que no van a jugar con ganas de ir al baño. Así que, yo creo que va a ser mucho más sencillo. Van a llegar más lejos. Así que, les deseo muchísima suerte, cracks. Y de esta forma llegué al lugar 32. Era, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Pero de esa forma llegamos hasta la oleada 149. Yo creo que el récord ahorita ha de estar como a las 165, algo así. Pero bueno, este es el truco para llegar a los primeros lugares. Y bueno, señores, hasta aquí el video del día de hoy. Y si te gustó, deja tu like y suscríbete para que pueda ir al baño más tranquilo. No, en serio, dejen su like esta vez si me lo merezco. Porque no, no jueguen, cracks. Fueron, fueron como dos horas en las que ya quería ir a hacer del baño. Y no, no, fue... Este, este video ha sido de los que más trabajo me ha costado. No por lo difícil, sino por el tiempo que tuve que aguantar. Fue increíble, cracks. Pero bueno, ahí está mi lugar, cracks. Estamos en el lugar 32. Quién sabe ya ahorita que publique el video si ya baje más. Hasta aquí el video. Les mando un abrazote a todos. Y ahora sí. Yo soy el perrote gamer. Y nos vemos.